Desde el 17 de diciembre estamos en el nuevo edificio de la Comisaría de Género y Familia de la Ciudad Ushuaia en la calle Deloki 480, esto está contiguo a la Jefatura de Policía, en donde luego de la inauguración contamos con un equipo interdisciplinario que apoya a lo que es el personal policial, estamos las 24 horas del día atendiendo casos de violencia intrafamiliar, casos de violencia de género y con lo que tenga que ver con los familiares y menores. Este equipo interdisciplinario está integrado por abogados, por psicólogos, por trabajadores sociales, licenciados en trabajo social y también contamos con médicos. De esta forma evitamos que la víctima tenga que concurrir a algún centro asistencial y tengamos la atención médica correspondiente dentro de la Comisaría de la Mujer, Comisaría de Género, o si bien puede ser trasladada a otro lugar que contamos con esta ciudad, que es el área de bienestar policial, donde puede recibir una mayor atención médica y totalmente reservada. ¿Ven un incremento en lo que tiene que ver con las denuncias que realizan las mujeres? Sí, tenemos un incremento bastante importante, estamos manejando alrededor de 10 denuncias diarias, esto quiere decir que el trabajo realmente es importante en razón de que se están acercando no solamente las víctimas, sino familiares, vecinos, que tengan conocimiento de mujeres o si bien de cuestiones familiares, intrafamiliares, pueden acercarse hasta la Comisaría y bueno, se les va a recepcionar la correspondiente denuncia, el testimonio y lo que estamos realmente muy satisfechos es con la respuesta inmediata que tenemos porque trabajamos en conjunto con los juzgados de familia, juzgados de familia número 1 y familia número 2, y con los juzgados de instrucción de turno, el número 1 y número 2, también con la Fiscalía y los otros organismos que también son de asesoramiento, como la DIAT, la Secretaría de la Mujer, trabajamos en conjunto con ellos, con el asesoramiento también para las personas que necesitan por este tipo de problemática y el acompañamiento también con el seguimiento que se hace por la Dirección de Políticas de Género del Gobierno de la provincia, en donde realizamos una atención primaria en la Comisaría de Familia y luego son derivadas y hacen el seguimiento correspondiente a los profesionales de esta área. Consultarla también si en general son casos reincidentes o casos nuevos, ¿cómo es la situación? Tenemos, la realidad es que hay muchos casos de reincidentes y que se están trabajando, se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, que se continúa con los abordajes correspondientes, pero también la aparición de nuevos casos que en realidad tratamos de darle una primera atención, una atención primaria desde la Comisaría y posteriormente con el juzgado y con las otras áreas correspondientes, también con respecto a las medidas proteccionales que fija el juzgado de familia o el juzgado de instrucción.